Yo nací en Apóstoles un 23 de junio de 1935 en la Colonia y como en la Colonia no había escuela primaria yo fui a la ciudad de Apóstoles para terminar sexto grado y en ese momento en Apóstoles había un auge muy bueno de ciclismo que si hasta ahora si hasta ahora, si pero en ese momento yo quedé impactado y en ese momento en el regimiento había muchos corredores muy buenos y ellos corrían en posada y de posada iban a Apóstoles a correr carrera y en ese momento el mejor corredor que creo que fue de todos los tiempos se llamaba Fermín de la Cruz un muchacho que estaba en la banda del regimiento bueno, nadie le podía ganar a ese hombre a ese deportista cuando vengo cuando vengo en el año 1950 posadas yo ingresé en la escuela industrial en Colón 9 y en ese año se ideó las olimpiadas secundarias entonces hicieron todos los reglamentos y se hizo las competencias donde las grandes escuelas digamos nacional, comercio y normal obtenían los mejores puntos y nosotros para poder participar tuvimos que unirnos con la escuela profesional de mujeres para que pase la parte femenina lo mismo ocurrió con el Roque González pasó la parte femenina al colegio Santa María y la escuela industrial tuvo muy buenos resultados digamos así como tirando la bala la jabalina salto triple ¿y en bici? todo eso se practicaba y en bici éramos una incógnita pero yo tenía dos amigos que que corríamos en cadete digamos así entonces nos pusimos de acuerdo que se llamaba uno se llamaba Segovia de apellido y el otro González y nos pusimos a entrenar para ver si podíamos sacar algunos puntos y se corrió una carrera que se llamó doble garupá por tierra por el camino antiguo en el mástil del mástil de Posada no había no había asfalto era todo pedregullo bueno y corrimos esa carrera y el ganador seguro era el hermano de mi compañero Segovia pero él era del Roque él ganó la carrera y nosotros sacamos el segundo tercer y cuarto puesto sumamos más puntos que ese y entonces la escuela aumentó muchos puntos y quedamos como digamos los buenos y bueno después corrimos varias carreras pero yo fracasé por el problema de de tu tobillo de mi tobillo exactamente pero ahí te volcás a la organización ahí empecé a colaborar con el presidente de digamos de lo único que había que era el club ciclista Posada ese señor se llamaba Carlos de Olito y tenía dos colaboradores un señor de apellido Prieto y el otro señor Forol y esa gente trabajó mucho y yo trabajé con ellos porque nosotros cuando empecé a trabajar yo trabajaba en una empresa que vendía bicicleta y entonces yo empecé a colaborar con ellos y para correr venían cambiando los digamos los tiempos había que federarse porque antes se corría libre vos venías te anotabas y corría bueno ¿en qué año más o menos estamos hablando en ese momento? del año antes 58 al 60 de esos dos años así intermedio que ellos trabajaban eso o sea ya había ya el ciclismo empezaba a profesionalizarse de alguna manera porque ya había que federarse eran profesionales pero en misiones no había federación no había asociación entonces de la federación argentina vino una carta diciendo que había que federarse porque si no no se podía correr los campeonatos argentinos que se hace una vez al año una carrera de 120 kilómetros entonces tuve una oportunidad de ir a Buenos Aires y yo me fui a la federación y tuvimos que hacer un aporte para abonar digamos como tres años de como que ya existían para poder participar ¿y cómo se reunieron ese dinero? apechugamos todos nosotros a ustedes su bolsillo sí nosotros poníamos dinero nadie no había nada entonces se formaron el club Posada existía el club entonces ya surgió el club Villa Urquiza muy bien organizado casualmente con el apellido de esa misma de los Urquiza tenían el club Urquiza porque estaban en Villa Urquiza y el club ciclista Florida que era en la parte donde hoy se llama Villa Cabello entonces con tres clubes existía la asociación entonces nosotros anualmente teníamos que pagar la la inscripción y entonces vinieron este se hacía tres carreras por año una doble Vera una San Ignacio y también se hacía una carrera que era la doble Santo Tomé tremenda ¿y la vuelta a misiones cómo nació? la vuelta a misiones en el año 50 yo creo que había más de 12 vueltas a misiones hechas ¿más de 12? 12 porque existían un señor italiano de apellido Sereni Don Luis Sereni la bicicletería él era estaba instalada en San Lorenzo y Rioja donde después fue bicicletería Juan ese señor trabajaba todo el año para hacer la vuelta a misiones y a él le ayudaba un señor español que también son del ciclismo que se llamaba Eloy Fernández y con Don Eloy Fernández estaba el señor el señor Juanú Don Gregorio que trabajaba y también estaba un señor que se llamaba Teodoro Itzi tenía una librería y también el señor Jorge Prodichaco era un quinteto que hacía esas carreras bueno y yo en el año 50 vi la final la llegada de esa carrera y en esa esa carrera la ganó Gregorio Juan después se hizo una otra carrera que ganaron los corredores del Chaco porque el Chaco tenía en deporte no superaba en todo en todo pero ¿por qué? porque de corrientes a posadas no había camino nadie ni iba ni venía en nada era barco barco sino tren vía traslado después a capital de corrientes no había camino entonces nadie quería venir a misiones para el deporte pero ellos venían porque ellos eran alguna relación tenían con el señor Sereni entonces de ahí de en el Chaco el que el presidente del club se llamaba Agassani Agassani y el otro dirigente se llamaba Parcianelo esas dos personas eran amantes de eso entonces la segunda vuelta que vi la ganó tenía que ganar el corredor parlo pero como lluvió la última etapa que era concepción de la Sierra Posada él era muy muy tímido tenía miedo de las caídas porque nuestro camino no es para señoritas en aquella época entonces entonces le sacaron el freno a al que era el ayudante de él el co-equiper que se llamaba Hidalgo entonces Hidalgo ganó la carrera y Pardo salió segundo Juan que memoria que tiene en que momento usted dejó de ser un espectador y empezó en la organización bueno todas las fiestas todos los 25 de mayo 9 de julio siempre se hicieron las carreras alrededor de la plaza 9 de julio se llamaban las 100 vueltas las 100 vueltas a la plaza y en el programa del festival de Posada salía el programa de la carrera en la plaza a las 16 horas antiguamente decíamos las 4 a las 16 horas era una multitud una multitud venía a ver la carrera y antes que se anuncie ya los corredores se preparaban porque sabían que se hacía la famosa carrera y el premio era una copa una copa grande una más chica y el resto medalla y un honor si vos salía en el diario claro porque para salir en el diario antes no es como se hace ahora antes había que hacer para los jóvenes que no saben se hacía un crisé se imprimía la foto para sacar en el diario así que esa foto salía a los 3 4 días al otro día no salía así era antes las noticias cuando la plaza quedó chica fuimos a correr al parque porque el circuito era más grande enormes carreras se hicieron cuando eso nos quedó chico o no podíamos porque ya había más tránsito era imposible porque antes la gente respetaba todo eso porque era un deporte después pasó a que ya no había porque después había que pedir permiso a Vialidad Nacional permiso a Vialidad Nacional para ocupar el camino o la ruta y yo trabajaba y tenía que pedir permiso para ir a a Vialidad Nacional para ir a pedir permiso otro permiso más por triplicado la nota que me autoricen el uso del camino cuando todo estaba bien organizado teníamos que pedir permiso nosotros no teníamos personería jurídica nos pidieron personería jurídica todo traba bueno y el que me firmaba la personería jurídica era el club atlético posada de fútbol ¿por qué? porque mi profesor de historia de la escuela industrial era el presidente del club y tiene una calle que no se usa se llama Pedro Lavaz de ese señor bueno ese señor le pidió al presidente que él me firme la autorización entonces nosotros ocupamos personería jurídica del club atlético posada Juan nos estamos quedando un poquito corto de tiempo y por eso yo quiero pues la verdad que es interesantísimo lo que está usted contando aparte la cantidad de carreras que me acaba de nombrar y que se han dejado de hacer la vuelta de Santo Tomé que yo no sabía que había una la vuelta la doble vuelta de Garupá pero quiero ir al año 64 que usted me contó que fue la última edición que hasta ese momento hasta hace uno o dos meses atrás fue la última edición de la vuelta de emisiones en el 64 entonces fue porque todos teníamos que ver en el 59 después de septiembre después de septiembre usted lo organizó cómo fue esa organización esa carrera hubo una conversación con periodistas deportivos que no recuerdo bien quién uno de ellos era el señor Carlos Lucero ese era mi gran colaborador nos necesitábamos bueno el señor Carlos Lucero me conectó con Gendarmería Nacional y el jefe de Gendarmería le interesó la carrera entonces nos contactamos con la Gendarmería de Concepción de la Sierra Oberá y Puerto Rico y San Ignacio ¿para qué? para poder ocupar a la noche el casino que nos den de comer y dormir pernoctar ¿cuántos participantes nos recuerda? más de 30 más de 30 más de 30 bueno yo a mí me prestaban una moto y yo me iba a veces a la noche y al domingo y iba y hacía todas las conexiones y nosotros hicimos el reglamento de la carrera yo trabajaba con un oficial de Gendarmería en mi casa hasta las 12 de la noche para hacer el reglamento cómo se corría la carrera y esa carrera el primer premio fue Fiat la empresa de Fiat que en ese momento la que vendía Fiat se llamaba Maderera Cerro Azul de Catamarca y Ayacucho esa gente era italiana y ella nos dio el dinero cuando le hablamos de la carrera la gente quedó encantada porque era como ellos eran como Italia entonces ellos nos dieron el dinero para los premios ¿y cuál era? ¿qué había de premio? ¿cuáles fueron los premios en esa carrera? y había efectivo y después había muchas bicicletas muchas bicicletas en las bicicleterías donaban una bicicleta entonces cada cuatro bicicletas había entonces la etapa se llamaba con el nombre de esa casa pero la bicicleta era para el premio final para el digamos tercero cuarto quinto algo así bien nos recuerda así eran los premios pero las etapas se llamaban con ese nombre y ¿fue una carrera de cuántos días esa? de un día de dos cuatro días cuatro días cuatro días y se corrió por toda la no, no Posada Concepción de las tierras Posada Concepción de Concepción Oberá Oberá Puerto Rico bueno ¿se fue más que la última vuelta? no, enorme en relación a esto este es un juguete con aquello bueno y los caminos de esa época tierra eran de tierra y la bicicleta también la cuarta y última etapa se corrió en dos tramos a la mañana Puerto Rico San Ignacio Puerto Rico San Ignacio sí, la primera etapa de punta a punta de la provincia y la segunda era de San Ignacio acá y ocurrió un fenómeno en de Puerto Rico a San Ignacio empezó a llover bueno lluvia del barro y la lluvia vino del norte o sea bajaba y dos corredores que digamos tenían 300 metros de ventaja porque es así el que no sabe no sabe cómo la carrera bueno con esos 200 metros vino la lluvia del norte y les empezó a mojar al pelotón y se empezaban a caer todos y los que estaban adelante se fueron y en esa etapa por lo menos le sacaron 10 o 15 minutos al pelotón esos dos corredores que ganó esa carrera que se llamaba se llama porque vive Bonin de Entre Ríos del del pueblo Colón de Entre Ríos y eso me sorprendieron porque yo nunca había visto ellos vinieron cuatro corredores para un equipo y el segundo que vino a colaborar con Bonin se llama se llama Dalleve ese corredor llegó a ser campeón sudamericano argentino ganó creo que en Colombia el torneo tremendo era bueno y eso nos ganaron como quisieron claro sí y siento un orgullo por ahí personal al ver que se vuelve a reeditar la que se volvió a reeditar la carrera y que bueno ahora parece que va a continuar con puntaje internacional siendo que usted bueno fue un poco un gestor de todo esto no yo no soy gestor pero yo estoy contento porque para ser ciclista tenés que cuidarte tenés que tener conducta deportiva porque si no porque eso no es un equipo se corre individualmente podés tener podés tener un equipo que te ayude en el pelotón pero si vos no pedaleas bien no va ni un lado entonces eso es muy sano y la bicicleta pasa a ser el segundo deporte mejor deporte para el hombre el primero la natación que acá no tenemos acá es una vergüenza que no tenemos nada con el semejante río no tenemos natación no tenemos porque tendríamos que tener una especie de pileta cualquier cosa en el río no tenemos y el segundo el ciclismo primero natación para el deporte segundo ciclismo después vienen los otros deportes y el tercer ciclismo